Hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial en esta ocasión vamos a mostrarles una de las muchas herramientas para realizar discos de inicio o discos de arranca de cualquier versión del sistema operativo de Microsoft da igual si es Windows 7, Windows 8.1 o la última versión Windows 10, yo he escogido como demostración un ISO de Windows 8.1 pero puede valer cualquiera hay muchísimas herramientas para hacer eso, esa herramienta la cual podemos utilizar o hacer un disco de inicio o disco de arranque mediante lo que es un USB o un pendrive o memoria splash o como quieran llamarle es muy interesante sobre todo cuando tengamos algún problema que no encontramos lo que es el disco de inicio original o que nuestro dispositivo tiene averiado lo que es la ranura del USB o simplemente porque solamente tenemos disponible lo que es la memoria USB como requisito fundamental por supuesto para llevar a cabo esto tenemos que tener por lo menos la memoria USB tiene que tener por lo menos de 4 GB o superior para abajo no va a tener porque es poco espacio y segundo y tercero y segundo por supuesto tenemos que tener lo que es el archivo ISO del sistema operativo o la versión que queremos nosotros crear a partir de lo que es la unidad USB y por supuesto esta herramienta nueva hay muchísimas ya les digo que hay muchísimas herramientas pero este me pareció muy práctica además es portable quiere decir que no hace falta instalarla simplemente porque es portable simplemente lo ejecutamos como administrador y seguir lo que es la asistente de instalación y en cuanto terminamos lo que es la instalación podemos ejecutar lo que es la herramienta tiene una interfaz muy simple pero también a la vez es muy efectiva para lo que nos interesa que en este caso es crear un disco de inicio o un disco de arranque a partir de una unidad USB para luego utilizarlo instalando o realizando una instalación limpia o una recuperación en caso de que nuestro sistema operativo tenga algún avería o tenga algún archivo erróneo o algún archivo roto para poder hacer una recuperación bien limpia y efectiva a partir del USB ya dicho todo esto simplemente una vez que tengamos ya nuestro programa y nuestro archivo ISO no se preocupen porque vamos a dejar los dos links en la descripción del video para que ustedes puedan disponer de él y ver como se hace es muy sencillo una vez que ya lo tengamos vamos a ajustar lo que es la herramienta Rufus como administrador y como pueden ver aquí se dice que hay una actualización si queremos hacer actualización o lo podemos hacer después vamos a decirles después para que podemos nosotros acceder y no va a salir este pantalla como pueden apreciar aquí no hay que cambiar absolutamente nada simplemente por supuesto cambiar este nombre de lo que es de la etiqueta y buscamos lo que es la opción donde dice imagen ISO recuerde que lo que tenemos que no vamos a descargar esa es la actualización buscamos lo que es la imagen ISO que es lo que tenemos que tener aquí y sabemos en que carpeta en este caso lo tenemos en el escritorio a modo de demostración y vamos a hacer clic aquí para buscar lo que es la ruta como pueden apreciar aquí equipo y dentro de equipo estamos en lo que es el escrito vamos a decirle que si lo abrimos como pueden apreciar aquí dice que ya estamos ya listos no hay que cambiar absolutamente nada solamente el nombre y buscar la ruta donde está lo que es ISO como pueden apreciar aquí había un nombre muy largo y se ha cambiado con eso ISO.ISO una vez que la barra este de color verde llega al final eso quiere decir que el proceso de lo que es la realización del archivo ISO de la instalación del sistema operativo se ha terminado una vez que termina pues ya podemos cerrar y luego vamos a ir a lo que es el gestor de archivos este el sistema operativo Windows y vamos a ir a equipos y dentro de equipos vamos a buscar lo que es la unidad USB y vamos a abrir la carpeta y vemos que están todos los archivos para poder instalar el sistema operativo a partir de la unidad USB vamos a ir al gestor de archivos dentro de gestor de archivos vamos a ir a equipo y dentro de equipo vamos a buscar lo que es la unidad USB que es este y como pueden apreciar aquí están todos los archivos de inicio aquí podemos por ejemplo decirle ejecutar si queremos hacerlo ya directamente y no a partir de lo que es la BIOS o a partir de cuando encendemos el ordenador y presionamos la tecla F8 o F10 o F11 depende de su dispositivo vamos a decirle ajustar como prestador como pueden apreciar aquí y nos va a salir lo que es la primera pantalla como pueden apreciar aquí de lo que es el preparando el sistema operativo en este caso Windows 8 esto es todo espero que les guste este tutorial sobre todo que les sea de utilidad no se olviden suscribirse darle like en caso que les guste el video cualquier duda o cualquier sugerencia déjanos en los comentarios aquí abajo en la descripción del video